En segundo saque seguimos conociendo todos los secretos del entrenamiento de alto rendimiento. Junto a Claudio Gastaldi vamos al segmento de Biomecánica trabajando con Florencia Molinero. Bienvenidos a un nuevo segmento de Biomecánica de la mano del profesor y licenciado en Biomecánica, Claudio Gastaldi. ¿Cómo estás Claudio? Buenas Martín, muy bien. Bueno, estamos en el SENAR, al lado del Tiro Federal, seguimos escuchando los tiros, listos para aprender. ¿Qué tenemos para hoy? Muy bien, hoy seguimos trabajando como en el bloque anterior que habíamos trabajado a nivel de cadera. Lo que vamos a hacer hoy es ajuste más la utilización de la cadera en el golpe. Bueno Claudio, listos para arrancar, ¿cómo empezamos? Vamos a arrancar con el método integral, tres estaciones diferenciadas. Primero con banda de elástica, segunda medicine y tercer en cancha. Quiero que hagas, activación, apertura, paso el pie, doble ajuste y meto cadera adelante y lo freno hace en el impacto. Paso, paso, tac, muy bien, dale, de vuelta, bajo. Paso, paso, tac, una vez más. Dale. Bueno, después de hacer el trabajo con banda, inmediatamente a lanzar con medicine. A lanzar con medicine, a hacer el mismo movimiento, pero mucho más liberado, con un elemento que es, si ves, mucho más pesada que la raqueta, pero no tiene la resistencia de la banda elástica. Y por último, liberamos directamente a lo que es el peso normal de una raqueta de tenis y la pelota en el impacto. Y con último, con la raqueta a pegarle. Vamos a pegarle ahora, haciendo exactamente lo mismo. Vamos. A la hora de lanzar la pelota, Florencia tiene que tratar de tener todo el peso del cuerpo en la pierna de atrás. Bueno, Claudio, ahí me cerraste el circuito y todo se traduce en un revés con mayor potencia. Un revés con mayor potencia y sobre todo que ella entienda dónde concientizar el impulso del cuerpo. En este caso es la cadera, que es el pasaje entre el tren inferior y el tren superior. O sea, todo movimiento nace de las piernas y mueren las piernas. Entonces, es muy importante que ella sienta la potencia que va a dar, traducida en la alineación de la cadera. Bueno, como siempre le contamos a los que nos miran, ¿cuántas series y repeticiones? Repeticiones, más o menos 4 a 6 de cada una de las estaciones. Y en total, una vez que está completado el circuito, no hacer más de 4. Bueno, seguimos aprendiendo de la mano del licenciado en biomecánica Claudio Gastaldi. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Martín. Volvemos al norte del país. Seguimos con mucho más Tenis Federal. Arrancamos el segundo día en Tucumán. Estamos con los chicos del norte del país. Hoy sí, un sol bien tucumano, un sol que pega fuerte. Por eso nos cubrimos con gorros, gafas, protector solar. Los chicos ya arrancan a entrar en calor. El norte del país con Tony Federal y lo vas a vivir acá en segundo saque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si, porque te lo haces más, si, 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 si. ¡Vamos! 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 ¡Hola, Garfin! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Había una muy buena entrada en calor! ¡Contame qué dijiste! Sí, hicieron una entrada en calor de activar un poquito el cuerpo que venía cansado del trabajo de ayer, pero ya le vamos metiendo conceptos que queremos que desarrollen los chicos en cuanto a posturas, en cuanto a separación de piernas, que estamos haciendo mucho hincapié en los splits y en los apoyos. Viva urbana ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! Les recuerdo el verano, que fuimos malas, que fuimos cruzos Pocas en não las lluvias, que fuimos en el camino, que fuimos en el camino ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! ¡Já tres! esto mismo, pero pegando el golpe de acá arriba, estoy buscando, me invierto y busco una pelota acá arriba, para eso tengo que ir a buscarlo mucho con los pies. Viene el arriba, vamos. Luego de haber entrado en calor sin raqueta, el último segmento de la entrada en calor es haciendo lo mismo con raqueta, pero fin de loca por ahora. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio, velocidad de partido. Quiere decir, vas a jugar en un partido, dos pelotas, un dry y una invertida, caminas un dry y una invertida a romperse las piernas, máxima potencia, vamos. Bien, pausa. Bien, pausa. Tomate tu tiempo, arrancamos todos los trabajos de peloteo a nivel postural, seguimos evaluando los pasos de ajuste, el desplazamiento, no tanto del golpe en sí. Travel Ace Assistance, asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis.